No se ha bajado las acciones del combate contra el mosquito transmisor del dengue, dice la regidora de la Comisión de Salud, Rosa Elena Sáenz. En efecto ha habido algunas, exactamente no sé la cantidad, pero sí ha habido algunos fallecimientos y se está haciendo todo, seguimos en la prevención del dengue y se sigue trabajando y se sigue haciendo. Este fin de semana, sábado y domingo, hubo una campaña donde apoyaron todos los empleados del municipio y pues seguimos y tenemos que imponer de nuestra parte lo que siempre les he dicho, que es una cosa tan sencilla que podemos evitar nosotros desde nuestros domicilios. Asegura que hay buenos resultados de las acciones que realiza el gobierno municipal en toda la población. Pues aparentemente en las reuniones que yo he tenido con el Comité de Salud me han comentado y hemos estado viendo que sí ha dado resultado, pero realmente yo siento que sí está ya un poco, de alguna manera, causando pánico entre la gente porque siente que no se está dando resultado. Yo pienso que si no fuera así ya se hubieran tomado medidas más drásticas o medidas más urgentes y siento que hasta el momento todo va bien. La regidora de la Comisión de Salud dijo que ha solicitado al gobierno municipal que dé un mensaje a la población para que explique la situación real del dengue y de las acciones que se realizan en la isla. Yo creo que sí, las autoridades tenemos que tomar un poquito o mucho ya un poco más abiertamente. Yo solicité en una reunión que el presidente diera algún mensaje a la ciudadanía para que esté más tranquila, para que les explique cómo estamos trabajando, cómo se está de alguna manera previniendo todo esto y yo siento que la ciudadanía oyéndolo de voz de él estaría un poco más tranquila. Además pidió a las autoridades de salud que no oculten información para que no se genere algún tipo de alarma entre la población. No entiendo, ¿verdad? Cada quien está en su lugar y ellos tomarán sus decisiones. Yo siento que al actuar de esa manera pues se presta a que se piense en otras cosas que no son. Yo en la última reunión que tuve el jueves hablé con ellos y les dije que desde mi punto de vista creo que lo mejor era hablarle a la ciudadanía con la verdad, decirles lo que está pasando y que tenemos que estar todos unidos para colaborar y para trabajar. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.